¿Tú, güey? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te llamas? Bien, bien, bien. Me llamo Adán. ¿Cómo te dicen, güey? Pues Adán. Me llamo Adán y me dicen Adán Simón. Preguntas pendejas que a veces uno hace. Ay, güey. ¿Y en qué año vas, güey? En tercero A. No mames, güey. Ya vas a salir de la seco, güey. Ya, ya. ¿Hiciste examen para la prepa, güey? Simón. ¿A cuál, güey? Falcona. A la mierda. Puro Cona Rifa. Ah, perraco. ¿Estás orgulloso, güey, del pinche Cona, güey? No, ¿verdad? Pero, güey, ya con qué entre. Ya es ganancia, güey. Sí, ya es ganancia. Ya con que termines la pinche secundaria, güey. Ya con eso, güey. Ya con eso me doy por bien servido. Oye, güey, ¿y qué te gustaría estudiar o qué vas a estudiar al Cona, güey? Aeronáutica. Ah, perro. ¿Te vas a ir? No, ahorita eso es todo, güey. Sí. Vas a andar volando, güey. Por el mundo. Ah, está ahí, güey. Y quieres volar, güey, reparar los aviones o qué te gustaría hacer, güey. Pues volar, volar. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Y, pues, reparar los aviones. También en tus ratos libres, güey. Simón. Güey, ¿cuál ha sido la historia más chingona que has vivido en esta secundaria, güey? Que le amarraron la mochila a un vato con cinchos. No, mames, ¿y no? Pues, echó la culpa a todos y dijo que estaba sospechando de mí. Ah, pero no, pues tú eres blanco y puro, güey. No. Alán, ¿qué pendejada hiciste? Ay, blanco, hermano. O sea, blanco, güey, de que no haces nada, güey. Ah, sí, blanco. Sí, blanco, simón. No, pues, está bueno, güey. ¿Quién le quieres mandar saludos, güey? A mi mamá y a mi papá. ¿Cómo se llama tu mamá, güey? Mi mamá se llama Nemi. Señora. Saludo. ¿A tu papá también, güey? Nada, nada, cierta, güey. Mira, ¿qué chambean, güey? De estilista. ¿Tu mamá? ¿Tu papá? De soldador. Quietos. Haga las cosas bien. Cámara. Señor, papá de Adán. Cuídese. Ahí nos vemos, güey, cuídate. ¿Tú, güey? ¿Tú, güey? Sí. ¿Tú, güey? Sí. ¿Cómo? Bayron. Bayron. ¿No tenían un pinche nombrecito como José? Manuel. Manuel. Ah, ¿Bayron Manuel? No, Bayron Gael. ¿Bayron Gael? Sí, mamá. Está bien, güey. Pues, ahora sí que si tus papás se drogan, güey, pues no es mi pedo, va, güey. ¿En qué año vas, güey? En segundo. ¿En qué grado? ¿En qué? ¿En cuál, güey? En el A. Güey, ¿cuál ha sido la historia más chingona de este seco, güey? Ah, que me expulsaron a las dos semanas de haber entrado. No, m... El macho. ¿Por qué, güey? Por mandar porno al grupo de... No seas pinche cachondo, güey. Y luego, güey, ¿qué pasó, güey? ¿Traguiste a tu jefa, güey? Eso es parte de Crecer, Timmy. ¿Y qué te dijo tu mamá? ¿Andes viendo esas cosas, mijito? Sí. No mames, güey. A ver la mano, güey. No mames, las traes bien peludas, güey. No te pasas de lanza, güey. No te pasas de lanza, güey. No te pasas de lanza, güey. Güey, ¿y qué más, güey? Otra pinche historia menos densa, güey. No sé, me eché la gorda hace poquito. Sí. Hace poquito hace ahorita, güey. Ajá. No mames, güey. ¿Aquí le quieres mandárselos? A mi mamá y a mi novia. ¿Cómo se llama tu jefa, güey? Estar ahí. ¿Cómo? Estar ahí. Señora, amárreme este cabrón, amárrele las manos. Porque está bien pinche de zafado. Sale, pues, cuídate, güey. Pinche baila iría nada más. Anda mandando porque el grupo, ¿qué, güey? Tú que te los quieres, güey. Nada, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién fue que le damos? Eh, me llamo Santiago y tengo 13 años. ¡Ah, eso es todo, pinche Santi! Este, güey, se sabe presentar. Solo esos son los que me gustan, los que me caen chingón. Güey, cuéntame una historia chingona, güey, antes de que nos vayamos, güey. Pues, una vez me cacharon de la movida en clase. ¿Cuál es la movida, güey? Me estaba pajeando en la clase. No seas, pues. Erco, güey, con esa mano que me saludaste, güey. No mames, güey. No seas cabrón, güey. ¿Sí, güey? ¿Y por qué, güey? ¿Por qué en clase, güey? Es que estaba la maestra que me gustaba. No seas cabrón. ¿Cómo se llama la maestra que te late, güey? Ah, pues es la de biología. ¿Y sí? ¿Cómo se llama la maestra, güey? No, no digas, güey. No digas, güey. Hasta a mí se me está antojando la pinche maestra. Güey, no hagas eso, güey. Para eso está tu casa, güey. El cuarto, güey. Tu baño, güey. Otro lugar, no seas cabrón. ¿Quién te vio, güey? Pues un amigo y me acusaron. No mames, güey. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, güey, la pinche mano. No mames, la traes bien peluda, güey. Guárdatela, güey. Sale, güey. Cuídate, güey. Manda saludos a alguien. A mi mamá. ¿Y tu mamá sabe, güey? ¿Sabe que te la damos pa'jueliendo con...? Sí. ¿Y quieres mucho a tu maestra, güey? Pues más o menos. Este, güey. Cámara, güey. Pero con la otra, güey. Con las dos, mames. Con la otra, güey. ¿Eres zurdo o izquierdo, güey? ¿Con las dos? No, mames. Ya, güey. Estos, güey, están bien cabrón. ¿Qué pasó, compito? ¿Qué hubo? Ya nos vamos, güey. ¿Todo así con nosotros, güey? Vamos a ir a otra pinche seco, güey. ¿Cuál de todas? No sé, güey. Vayan a la Ricardo. A la Ricardo, güey. No, mames, está bien. ¿Colera? Sí, güey. A ver, ¿por qué esa seco está culera y esta no, güey? Ok. Este, en aquella hay más... ¿Cómo se llama? Más seguridad. En esta te puedes escapar así sin pedos. Ay, ya veo. O sea, está más culera, güey, porque hay más seguridad allá, güey. Bien, entonces, güey. ¿Cómo te llamas, güey? Alejandro. ¿En qué llamas? Soy de segundo. Bien, entonces, Alejandro. ¿Cuál ha sido la historia más chingona que has vivido aquí en esta secundaria, güey? No, pues aquí no tengo historia, la verdad. Acabo de llegar. Ah, vienes de aquella, güey, de Alejandro. No, no, no. Acabas de entrar, güey. ¿Ese cuánto? Pues acabo de entrar cuando empezó el ciclo. Ya debes de tener una pinche historia, güey. ¿Algo que contar, güey? No, pero vieja sí. Vieja sí, güey. Simón. Este, a ver. Eres muy pinche... Este... Simón. No sé ni cómo de... ¿Cómo se dice? ¿Con Jeriego? ¿Con... ¿Cuélpito? ¿Cuílo? No. No es precoces, prematuro, pre... Cuelpito chico. Sepa la chingada, güey. ¿Pero eres de eso, güey? O sea, eres así, güey, bien pinche cachondón, güey. No tanto, pero sí. Está bien, güey. No seas, güey, porque puedes embarazar a una niña, güey. Y frustrar tus estudios, güey. Verte trabajando a los 16 en la central de abastos cargando pinches. No, no, mame. Yo fui libre. Pues al paso que vas, güey. Estás como aquel, güey. Que se la pinches pa' cuelía con la maestra, güey. ¿Quieres mandar saludos, güey, antes de irnos, güey? Este sí. A mis compas. ¿Quiénes son tus compas? Pues a dos. A uno, que ya no vino el cabrón. Ya no viniste, ya lo perdiste, güey. Y a otro, que es Erick. Ojalá me estés viendo, güey. Erick, saluda, güey. ¿Y qué más, güey? Y a mi jefa. ¿Cómo se va tu mamá, güey? Ojalá no la vea. Este, se llama Luz. Sí, se llama Luz. Señora Luz. Vaya de la Luz. Le mando un beso. Bien, pues esto fue la escuela general número 2. ¿La chida o no la chida? Sí. Y pues estos chamacos quieren decirles que se suscriban al... ¡Cachorrísimo! Ahí está, suscríbete, dale like, coméntalo y compártelo. Y si quieres que vayamos a tu secundaria, ponlo aquí abajo en los comentarios. Nos vemos. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.